Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gabo Colacioppo y esto es Cuchinare. En el día de hoy tenemos una receta clásica, unos gnocchis, un gnocchis de papa no, unos gnocchis de remolacha, una receta increíble que te vamos a mostrar el paso a paso después del corte. No te muevas. Bueno amigos, comenzamos a cocinar y vamos a hacer una buena pasta. Hoy tenemos gnocchis. Ya venimos haciendo varias recetas con gnocchis a base de papa, pero hoy le vamos a dar una vuelta de rosca. Hoy le quiero poner un poco de color, quiero aprovechar un producto de estación y vamos a usar remolacha. Vamos a hacer gnocchis de remolacha. Así que comenzamos con la masa. Vamos con un bowl, un bowl acá, y yo acá tengo ya cocidas previamente unas remolachas. Lo primero que vamos a hacer, vamos a procesar estas remolachas. Vamos por aquí, las cortamos a la mitad, recordá que esto ya está cocido. Vamos ahí adentro, ojo con las remolachas amigos, porque te manchás con esto y enseguida tenés que sacarte la ropa y mandar a lavarropa, vale la redundancia. Tenemos acá la remolacha y vamos a procesar. Listo ahí, tenemos bien procesada nuestra remolacha. Vamos a dejar acá con la cuchara y vamos acá a pisar nuestro puré de papa, porque vamos a tirarlo acá mejor, tenemos más espacio. Entonces, va a ser remolacha, que va a tener la preparación, que va a ser nuestra vedette, el ingrediente principal, pero no obstante, vamos a tener el agregado de la papa para hacer nuestro gnocchi. Vamos, pisamos bien la papa, que no te quede ningún grumito, tiene que quedar un puré liso, y acordate que siempre la clave para armar gnocchis, es la cocción de la papa, o en este caso la remolacha. Evitar que durante la cocción absorba líquido. Bueno, tenemos el puré de papa, la remolacha ya bien procesada, entonces, hacemos harina, vamos en el centro, con un poco de puré, perfecto, y vamos con la remolacha. Esta remolacha le va a dar mucho sabor, y sobre todo color, a esta receta de gnocchis, con una vuelta de rosca, le estamos dando color a un gnocchi de papa tradicional, y estamos jugando con el sabor también de la remolacha. Voy integrando de a poquito todo, vamos a ponerle un poquito de sal a esta preparación, vamos ahí con sal, y no faltaría el huevo. Ahora si, vamos mezclando del centro, y vamos incorporando harina de a poco. Entonces repasamos, tenemos la papa, el puré de papa, tenemos el procesado de la remolacha, tenemos el huevo, y ahora vamos incorporando la harina. Ahora si, vamos con la mano formando nuestra masa para gnocchi. Siempre tenete un extra de harina por las dudas, porque nosotros te damos una receta, pero capaz, obviamente, la remolacha o la papa tiene mayor humedad, también difiere como la hayas cocinado, pero más o menos estamos en las cantidades correspondientes. Yo la voy a reservar acá, voy a limpiar un poquito la mesa, me voy a lavar las manos, y enseguida volvemos. Bueno, vamos a comenzar con la salsa, pero previo a eso, vamos a tostar mani en una sartén, sin nada de materia grasa, lo vamos a tostar y nada más. Es para jugar un poquito con las texturas en boca, ya le vamos a tener una salsa cremosa, después vamos a tener lo crocante del mani, que va a estar muy bueno. Bueno, ahora si, vamos con la salsa, mientras el mani se termina de tostar. Yo acá tengo cebolla de verdeo, mirá que linda que está esta cebolla de verdeo. Y seguimos chequeando esta sartén, por favor. Ahí ya lo tenemos, ya tenemos el dorado, el tostado, listo. Perfecto. Listo el mani, listo la masa. Y ahora vamos con esta cebolla de verdeo, que vamos a ir cortándola un poquito, la parte blanca. A lo último de la salsa le vamos a poner la parte verde, le vamos a poner un poquito de aceite de oliva y manteca. Ahí tenemos, a ver, bajamos un poquitito el fuego, fundimos la manteca y acto seguido, vamos con la cebolla de verdeo, la parte blanca. Vamos a condimentar la cebolla de verdeo con un poquito de sal, como siempre, y pimienta recién molida. Una vez que tenemos cocinado esto, vamos a agregarle un poquito de harina, una cucharadita, media cucharadita. Vamos a cocinar la harina con la manteca. Esto es una salsa súper express rápida. Y le vamos a agregar crema, pero para evitar el contacto directo de la crema en sartén y que no se nos corte, le vamos a aprovechar acá el agua que está hirviendo de los gnocchis. Y ahora sí, nuestra crema. Ahí va. Llegamos la crema de leche. Revolvemos. Y dejamos que esto se espese. Y voy a cortar un poquito de cebolla de verdeo para el final. Y vamos a comenzar con los gnocchis. Masa que ya habíamos hecho. Vamos a la mesada con un poquito de harina. Ahí. Vamos a cortar. Perfecto, ahí. Siempre con la ayuda de harina. Vamos a tirarle un poquito por encima. Estamos haciendo acá estos gnocchis de papa y remolacha. Por eso el color, amigos. Si bien ahora tienen harina, después cuando pasen a cocinarse, ¿sabes qué lindo que va a quedar esto? Vamos con un cuchillo. Y vamos a ir cortando. Ahora sí. Vamos a nuestra ollita. Ya tenemos agua hirviendo. Le vamos a colocar sal. Acordate. Sal. Adentro de la olla. Previo a tirar nuestros gnocchis. Y vamos despacito. Tirando acá. Nuestros gnocchis. A la olla. Vamos ahí. No llenes la cacerola. Porque. Así se cocinan de manera correcta y no se te pegan. Le das. Ahí. Tapamos. Y cuando suban, ya los vamos a tener listos. Vamos a ver cómo están los gnocchis. Subieron. Están cocidos. Ya está. Listo. Afuera. Miren el color de estos gnocchis. Por Dios. Vamos al plato. Ahora los vamos a salsear. Miren lo que son. Puro, puro color. El color. Perfecto. Vamos acá. Y vamos con la salsa. La salsa de crema. Si no tenés cebolla verde o no conseguís lo que fuese, podés reemplazarla con puerro. Alguna cebollita. Y vamos ahí. Ah, ahí está. Miren lo que es este color. El contraste de colores. Tenemos el blanco de la crema. Violeta de remolacha. Y yo acá tengo el maní tostado. Por encima un poco de maní. Ahí está. Tenemos la cebolla de verdeo. Más color. A este plato. Obviamente a esta pasta, a estos gnocchis, le agregamos un buen queso parmesano. Y miren el plato que nos mandamos. Espectacular. Espectacular. Un poquito de pimienta. Un poquito de aceite de oliva. Apenitas. Y ahora sí, agarramos el tenedor. Lo miramos. Agarramos a un gnocchi. Lo atrapamos. Lo probamos. Riquísimos estos gnocchis de remolacha, amigos. Espero que hayan disfrutado el programa de hoy. Fue una receta clásica con una vueltita de rosca, como siempre. Nos vemos la próxima. Yo soy Gabo Colaciopo y esto fue Cuchinare. Chau. 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 Chau.